Parado, mire, el lúcido humor editorial de Alejandro Borestein definió con un estilete lingüístico a un personaje siniestro llamado Aníbal Domingo Fernández. En su columna, el heredero de Tato Bores, en todo el sentido de la palabra heredero, escribió que Aníbal es el mejor de todos a la hora de arruinar al peronismo. Y luego se preguntó, chicanero, ¿cuántos ceros tendrá el cheque que Jaime Durán Barba le pasa a Aníbal por semejante ayuda? Por supuesto que Aníbal hace ese trabajo absolutamente gratis. Esa actitud perversa y misógina le sale del alma. Es parte de su ADN. No es casual que integre el podio de los argentinos con mayor imagen negativa y se haya convertido en el mariscal de la derrota del 2015 junto a Cristina, tanto en la provincia como en su propio distrito de Quilmes. Mire, menos presidente o vice, ocupó todos los cargos habidos y por haber en el kirchnerato. Ahora va a intentar ser concejal por Pinamar y es todo un desafío y además demuestra el nivel de su decadencia política. Los más informados dicen, Nicolás Wineski, por ejemplo, que pateó el avispero a propósito, Aníbal, de bronca y como venganza porque el día que Máximo cerró las listas de candidatos lo tuvo hasta las 2 de la mañana teniendo la vela ahí junto a Felipe Solá y al final le dijeron, para ustedes muchachos, no hay nada. Esto dijo Aníbal Fernández y subió nuevamente el podio del estrellato negativo. ¿Se acuerdan que había una publicidad que decía ¿a quién le confiaría a sus hijos usted? ¿A María Eugenia Vidal o a Aníbal Fernández? Bueno, yo sabés a quién no se la confío, a ella. Después veo con el resto, qué sé yo, por ahí se la dejo a Barrera, pero a ella no, olvídate. Todos apuntan contra María Eugenia Vidal, ¿no? Es la persona de mayor imagen positiva de la Argentina, pero solo Cristina y Aníbal se animaron a tanto. Ambos se metieron con su condición de mujer, de la peor manera, ejerciendo de machirula y machirulo. Todavía no ocurrió, pero estoy seguro, me imagino que en las próximas horas habrá algún comunicado repudiando esto por parte del colectivo de mujeres que organiza la extraordinaria marcha del Ni Una Menos. Salvo que, como la conducción fue copada por mujeres K, solamente protesten cuando la agredida es alguien del palo y no alguien de la derecha oligárquica patriarcal, como suelen definir al gobierno de Macri. Sospecho que la misma ex presidenta debería repudiar lo que dijo Aníbal, pero tengo mis dudas, porque en su libro y en una presentación habló del hada virginal que está divorciada, casi reclamando que los medios de comunicación se metieran con la vida privada de María Eugenia. ¿No se acuerda? ¿Cómo puede ser posible? Yo siempre pensé que era una cosa muy misógina, muy contra las mujeres, pero después me di cuenta que hay dirigentes mujeres que no son del campo nacional y popular, nacional y sin nombres, nacional y popular, mujeres jóvenes, 45 años, que no son viudas como yo, yo soy viuda, yo soy viuda, otras son divorciadas, sin embargo, hadas, virginales, y yo digo, qué suerte que tienen algunas mujeres que, bueno, que nadie se mete con su vida privada, a lo mejor son en serio virginales, angelicales y hadas, y ya se saben, las hadas y las virígenes no tienen novio y los ángeles ni siquiera sexo. Bueno, un verdadero despropósito de Cristina que no se le escapó de casualidad en una charla de café, está escrito en su libro, porque ahí dice, nombres no, dice, sin embargo, en la página 45 de su libro, dice lo siguiente, la expresidenta de la nación, actual senadora por la minoría, en la provincia de Buenos Aires, ahí está, María Eugenia Vidal, una mujer muy joven, de 45 años, y divorciada, prácticamente, ha repetido en esta presentación lo que escribió, insisto, en la página 45 de su libro. Ahora Cristina, tiene la gran oportunidad de pedir disculpas por lo que dijo ella y por lo que dijo Aníbal, que es mucho más grave. Existe un ejercicio, miren, vamos a hacerlo juntos, para comprobar la profundidad de la violencia verbal ejercida, consiste en cambiar los protagonistas, supongamos que Mauricio Macri o Rogelio Frigerio hubieran dicho que prefieren dejar a sus hijos con Ricardo Barrera antes que con Cristina. ¿Se imagina usted el escándalo nacional que se hubiera armado? ¿Los artistas acá movilizando a la Plaza de Mayo? Por lo menos, por lo menos. Y la Cámpora, bueno, la Cámpora se quedaría calladita porque tiene la cola muy sucia. Son varios los casos de violencia de género que se produjeron en sus filas y ninguno fue lo suficientemente condenado. Y sus culpables todavía andan por ahí, escondidos en los pliegues y repliegues del Estado o en la propia agrupación que funciona como guardia pretoriana de Cristina. Insisto, ¿qué terremoto se hubiera producido en la Argentina si Macri o alguno de sus ministros hubiese cometido la locura de comparar a las dos veces expresidenta con un múltiple femicida que además es felicida porque asesinó a sus hijas? No debe haber símbolo más perfecto del criminal de mujeres que Ricardo Barreda. Ahora, ¿se armó esa protesta colectiva para castigar socialmente a Aníbal? Y no, la verdad que no. De parte de sus compañeros y compañeras de ruta hubo silencio o tibias críticas o incluso justificaciones como la de Graciana Peñafort. Graciana es la abogada de Amado Boudou y en su momento fue también de Cristina. Para defender a Aníbal, Graciana le contestó a la precandidata legisladora Ofelia Fernández y la militante estudiantil había caracterizado muy tibiamente al ex jefe de Cristina, al ex jefe de gabinete, ¿qué dijo Ofelia? Es un salame. Podemos ver el tuit, lo dice al final de su tuit, lo caracteriza de salame. Mire, para mí decirle a una persona salame fue casi un elogio para Aníbal. Salame, ¿qué significa? Es un tonto y Aníbal no tiene un pelo de sonso. Mire, hasta la propia iglesia católica militó en su contra en el 2015 es que las parroquias tenían órdenes de frenar todo lo que tuviera tufillo a narcotráfico y a triple clima. Pero la doctora Peñafort no le pareció suave el mote de salame y salió en defensa con un lenguaje mucho más zoés y chavacano. Dijo Graciana, los propios y ajenos me tienen las bolas al plato con discutir lo que dijo Aníbal. Lo que dijo es una pelotudez, ahí estamos viendo su tuit, una pelotudez que con un eufemismo se podría traducir a expresión desafortunada. Aníbal dijo Peñafort no es ningún imbécil, no es ningún imbécil, es alguien que se equivocó. Hasta ahí lo que dijo la defensora de Amado Vudú. Pregunta chicanera de mi parte si me permite. ¿Y Vudú también se equivocó al robarse la fábrica de billetes? Tema porque ya tiene condena firme por la justicia. ¿Es machirulo Vudú por haberle pirateado la mitad de su auto a su esposa cuando se divorció? Por otro lado pobre Ofelia, ¿no? Se llama justo como la madre de Cristina y tiene el apellido del padre de Cristina. Le tiró casi una caricia a Aníbal y fue ella la que recibió los repudios. Además de Peñafort, la senadora provincial K. María Teresa García fue bien a fondo. Escuche bien por favor porque no tiene desperdicio. García escribió lo siguiente y creo que ya lo borró pero por supuesto que tenemos la captura de pantalla ya lo borró María Teresa García pero escribió lo siguiente la trata de usted a una piba muy jovencita mire Ofelia Fernández en el peronismo no nos tratamos de imbéciles hágalo en persona si tiene que decirle algo a Aníbal nuestro enemigo es otro yo sé que a usted Perón no la completa pero hágase un favor milite no tiene desperdicio ¿no? Primero una verdad medias es verdad que en el peronismo no se tratan de imbéciles ni de salames directamente se tratan de fachos asquerosos o de montos faloperos o de asesinos en los casos de López Regue y la triple A y de los que acribillaron a José Ignacio Rucci uno de los mejores amigos de Perón tal vez porque Perón tampoco los completaba el preso por corrupción Julio De Vido desde la cárcel y como candidato a diputado de un nazi fue por el mismo lado Cristina lo dejó afuera de todo jamás dijo una palabra solidaria sobre don Julio De Vido pero él aseguró a nosotros Perón si nos completa don Julio ya que los tiene cerca por favor le podría preguntar a Lázaro Báez a José López al corrupto confeso de Ricardo Jaime y al terrorista de Estado César Milani si Perón también los completa gracias discúlpeme disculpe la molestia ahora pobre Ofelia Fernández que está debutando en las Grandes Ligas candidata a legisladora fue más castigada por sus propios compañeros cristinistas que Aníbal la castigaron más a ella la experta en leyes Peñafort dijo que Aníbal apenas es alguien que se equivocó insisto también se equivocó cuando dijo que en Alemania había más pobres que en la Argentina o que la inseguridad era solo una sensación o que este era un país de paso del narcotráfico no me diga que usted no recuerda eso ¿de cuánto es la pobreza en la Argentina en este momento? lo acaba de decir la presidenta alrededor del 5% el 5% entonces lo acaba de decir la presidenta en la FAO países como Alemania no la están pasando bien en términos de pobreza aunque no lo quieran creer es cuestión de meterse en la base de la Statistik Bundesamt de Alemania y se van a dar cuenta que tiene 20% de pobreza ¿pero vos decís que tenemos menos pobreza que Alemania? y si aunque no te guste bueno extraordinaria la pronunciación del alemán de Aníbal suele pasar en el kirchnerismo que resucitó lo peor del peronismo es decir al amigo todo protección e impunidad si es de los nuestros hay que ocultar lo que hizo ya sea que haya torturado gente o robado como Milani o que haya robado como Lázaro o que haya estado 12 años en contra del aborto como Cristina esta es la lección que tal vez aprendió muy rápido Ofelia Fernández en el cristinismo no hay espacio para el debate verticalismo y disciplina partidaria subordinación y valor para defender a Cristina ella dijo la propia Ofelia dijo para eso estamos las feministas para ubicar a estos salames y pedirles poco amablemente que nos dejen la política a nosotras bueno Kicillof dijo que le pareció penoso el ataque de Aníbal Matías Lámez el cuestionado presidente de San Lorenzo que se propone ser jefe de gobierno de la ciudad por el kirchnerismo calificó los insultos de Aníbal como una locura algo demencial y dijo Lámez porque María Eugenia es una buena persona y Facundo Moyano dijo que Aníbal daño la excelente campaña de Kicillof la gran novedad es que reapareció con fuerza el fantasma piantabotos de Aníbal cuando Macri y Vidal más lo necesitaban puso las cosas en claro hay que elegir entre Vidal o Barrera Cristina y Alberto no dijeron una sola palabra Aníbal eligió a Barrera le pregunto a usted señor televidente señora televidenta usted quien elige a María Eugenia Vidal o a Barrera pero bueno le voy a contar algo más respecto de Cristina y de Alberto en este libro perdón por el autobombo pero es en este libro juicio y castigo que está por suerte segundo en venta después del de Cristina en la página 43 de este libro lo pueden buscar hay una columna titulada Cristina es maduro y hoy no me queda otra que reafirmar esa definición política y aportar más datos todavía es que Cristina se tiró un misil en los pies con ese tono cheto y sobreactuado que mezcla palabras en inglés con mentiras cereales cereales dijo algo antológico sorry con la comida hoy estamos igual que Venezuela frivolidad pura si producimos alimentos para 400 millones de personas no podemos tener argentinos con problemas de hambre vos fijate que no lo digo yo lo dice la FAO fíjate nos marca a Guatemala a Venezuela y a nosotros Argentina Venezuela y Argentina se acuerdan que si nosotros seguíamos nos íbamos a aparecer a Venezuela bueno sorry hoy con la comida estamos igual que Venezuela sorry sorry doctora bad information Cristina pregunto dijo semejante falsedad que en alimentación estamos igual que Venezuela por ignorancia por fanatismo por frivolidad o por todo eso junto los exiliados venezolanos en la Argentina le saltaron a la yugular una javencita grabó un video donde le pregunta señora Cristina si se la puede llamar así como se atreve a burlarse del sufrimiento de millones de venezolanos de inmediato se viralizó un hashtag que decía señora Cristina le cuento que mientras se detallaba la brutal crisis humanitaria que está viviendo Venezuela y le invitaban a que recorriera el país y que se atreviera a darle su apoyo público a Nicolás Maduro por las redes le contaron a Cristina sorry nuevamente doctora que con un salario mínimo en Venezuela se pueden comprar cuatro litros de leche con un salario mínimo y en la Argentina se pueden comprar 297 litros de leche o que desde el 2017 se mueren cinco chicos de hambre por semana y que el 64% de los venezolanos bajó 11 kilos de peso con la dieta macabra del chavismo muchos de los pibes de los jóvenes le pidieron que no banalizar ni minimizar a la emergencia que vive el país en una crisis que usted señora fue cómplice este es el raconto de los jóvenes venezolanos bueno sorry hoy con la comida estamos igual que Venezuela para usted señora Cristina señora Cristina Fernández me siento muy indignado es una persona indolente con la situación que vivimos los venezolanos ¿cómo se atreven comparar la situación de lo que se ve actualmente en Venezuela con lo que vivimos hoy en Argentina? cuando tú en Venezuela no puedes tener una alacena llena con el sueldo mínimo donde te marcan la piel como un animal para poder comprar un producto de la cesta básica tienes que durar más de 10, 12 horas en una cola para conseguir alimentos le cuento que en Argentina hemos llegado a más de 150 mil venezolanos huyendo de la brutal crisis humanitaria que su amigo Nicolás Maduro ha causado en Venezuela con lo que usted quien en un pasado apoyó al régimen de Hugo Chávez y quien ahora es Nicolás Maduro esto es consecuencia de años de política populista como la que usted intentó implementar acá en Argentina ustedes son cómplices de Maduro cómplices por omisión de una dictadura que día a día está matando a nuestro pueblo de Ángel esto fue por las redes sociales pero institucional y ya formalmente entidades muy confiables como Caritas de Venezuela precisaron que casi 7 de los 30 millones de habitantes están desnutridos y que el 80% escuche bien es decir 8 de cada 10 venezolanos no puede acceder a la canasta básica alimentaria textualmente dice un informe de Caritas creció la pobreza en forma impune durante 10 años menguando a niños que ya enterramos otros que se tuvieron que ir hay 5 millones que huyeron de Venezuela para fin de año calculan y que viven en el exterior y chicos que dejaron de crecer le pido que lo escuche por favor que dejaron de crecer dice Caritas un tercio sufre retraso en el crecimiento y rezago cognitivo insisto esto que les acabo de decir no es una opinión de Donald Trump ni de la CIA es Caritas de Venezuela y Cristina tuvo la cara dura de decir que Argentina está igual en el tema de los alimentos hay otra pregunta para hacerle la exitosa abogada y en el tema torturas presos políticos y crímenes de lesa humanidad también estamos igual que Venezuela se lo pregunto porque la expresidenta chilena Michelle Bachelet socialista y heredera de Salvador Allende a quien nadie puede acusar de derechista oligárquica informó con rigurosidad que los asesinatos ya superan los 6 mil en Venezuela ¿cómo se llama eso doctora? eso se llama terrorismo de Estado eso se llama narcodictadura aunque usted se calle y mire para otro lado pero no solo Bachelet fue realista desde la izquierda no mesiánica ni jurásica también los 3 capos del Frente Amplio de Uruguay acaban de definir al gobierno de Maduro como una dictadura primero el ícono y expresidente Pepe Mújica segundo el actual candidato a presidente Daniel Martínez y después el ministro de Economía Danilo Astori esta tarde el propio Evo Morales presidente de Bolivia optó por no ir al foro de San Pablo tomando distancia de Maduro esta tarde el propio Fernando Haddad candidato de Lula en Brasil tomó distancia de Maduro otra vez doctora usted que diría que Bachelet que Pepe Mujica que Evo Morales que Fernando Haddad mienten por orden de los yanquis o están describiendo una realidad que no se puede ocultar más sin embargo usted mantiene el silencio cómplice y frente a semejante desmesura de compararnos con Venezuela hasta su títere Alberto Fernández tuvo que salir a tomar distancia dijo Alberto que obviamente la situación en Venezuela es mucho más grave aunque trató de justificar a Cristina con un informe de la FAO que no dice lo que Cristina dijo fue en ese organismo la FAO donde Cristina rompió todos los récords del delirio estadístico dijo que en Argentina había solo 5% de pobres y según la Universidad Católica Argentina la UCA había 29% de pobres y el INDEC que decía bueno había sido dinamitada la credibilidad del INDEC que ha intervenido a punta de pistola y con patotas por Guillermo Moreno como dijo el doctor Raúl Alfonsín es imposible discutir con un populista porque contesta con voluntarismo con eslogan con una actitud inescrupulosa con demagogia y entonces la cosa se hace mucho más ramplona de lo que el pueblo argentino merece vale la pena recordar al doctor Alfonsín usted puede discutir con un hombre que esté a su izquierda o a su derecha va a ser una discusión racional lo que es imposible discutir es con un populista porque le contesta con voluntarismo con eslogan con inescrupulosidad con demagogia entonces claro la cosa se hace mucho más ramplona de lo que el pueblo argentino merece ahora déjeme que le diga que después de las elecciones nadie va a poder decir que fue engañado por los chupamedias que dicen que Cristina cambió y que ahora es más republicana que es más prudente Juan Grabois dijo que Cristina maduró yo le saco el acento Cristina es maduro no maduró por el contrario viene por todo por la venganza por la búsqueda de impunidad y por la libertad de todos los ladrones de Estado cada tanto se le escapan los verdaderos propósitos porque no pueden con su genio Zaffaroni Yardinelli Dura Añona piden suprimir el poder judicial Pilar de la República o coparlo con militantes propios en la Corte Suprema o directamente buscar una ley especial que trate como héroes al Estado Mayor de la corrupción de Cristina que están presos mire Grabois dice que Julio De Vido es lo peor que le pasó a la Argentina y que lo quiere lejos De Vido y él se va se van a enojar algunos pero De Vido a mí me parece que fue lo peor que le pasó a la Argentina ¿qué querés que te diga? lo peor que le pasó a la Argentina es un tipo que yo lo quiero lejos 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 igual que Aníbal Fernández no, está bastante lejos lejos bueno esto que dice Juan Grabois es una falsificación de la verdad Julio De Vido es un corrupto no tengo duda es decir el gerente de coimas y sobreprecios pero no lo hizo solo para su enriquecimiento personal robó toda su vida desde Río Gallegos para la corona de la reina Cristina y su fallecido esposo Néstor ahora ¿quién puede creer que la montaña colosal de dinero que saquearon mediante una asociación ilícita fue solo responsabilidad de Don Julio pobre Don Julio Cristina ni lo saluda y encima lo obligó a ir como candidato a diputado desde la cárcel insisto por la lista de un nazi como Santiago Cuño mire el autoritarismo patotero le sale por todos lados les explota cotidianamente con un Gil a cuadros llamado Claudio Turi en Córdoba insultando al presidente Macri igual que sus coterrenios en Suiza engañando en su buena fe al jefe de Estado o con Alberto Fernández tratando de producir una corrida del dólar para romper la estabilidad cambiaria algo que va a explicar en detalle enseguida el profesor Martín Tetás en un rato no más o Raúl Rizzo asegurando que viene una guerra civil si gana Macri ni hablar de la funcionaria de Moreno no se lo pierda que invita a escrachar a la gobernadora Vidal con los elementos del Estado o de los insultos que sufrieron diversos intelectuales por expresar su voto hacia el oficialismo nacional cuestión que en un rato va a abordar Federico Andajás y por supuesto nuestras distinguidas invitadas María Eugenia Estensoro y Norma Morandini ni que hablar de la intención manifiesta de voltear a Macri que expresó el sindicalista Pablo Viró que encima utilizó los altoparlantes de los aviones para hacer campaña para Cristina o el escrache violento Luis Otero por los kirchneristas de Avellaneda este es el resumen de la violencia y el autoritarismo ahí está gila cuadros le digo yo en cordobés le digo gila cuadros a este que fue a insultar al presidente Macri que tenía una cena con los Chiaretti bueno están los otros dos pícaros que viven en Suiza y que se abusan de la generosidad del presidente que para su auto para saludarlos y por otro lado les cuento que el que quiere hacerle algún escracho esta es la funcionaria de Moreno escúchela los que quieran ir con carteles o pancartas pueden hacerlo estamos organizando ahí una movida medio con algunos compañeros para llevar incomodarla yo te escuché decir o interpreté algo así como que si ganaba Macri había riesgo de una guerra civil ¿es así esto o no? y mirá si, 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 tal cual yo me pongo como padre no tengo para comprarle comida, leche lo básico a mi hijo ¿qué va a pasar con ese hombre y esa mujer? ¿estayan? este vergonzoso ataque de los kirchneristas de Avellaneda contra ex compañero Luis Otero de este canal y de este canal de televisión que ahora es candidato a intendente de Avellaneda por cambiemos así lo trataban y lo agredían y esto por supuesto lo que ha generado un asombro internacional ¿no? los altoparlantes me detienen de rehenes a los pasajeros le bajan en línea en contra del presidente Macri y a favor de Cristina ahí está Pablo Viró y dejemos de chupar p*** que enfrentemos en este gobierno volteémoslo volteémoslo dice la verdad que a la hora de la verdad cuando hay que elegir Cristina mostró su verdadero pensamiento quedó del lado de la violación a los derechos humanos con presos políticos de la censura feroz a los medios de comunicación de la miseria con falta de comida y medicamentos inflación estratosférica corrupción descontrolada y del lado de una dictadura militar y narco que sostiene a un títere que está tan podrido que se cae de maduro de hecho cuando los K estuvieron en el poder las relaciones carnales que establecieron con Venezuela fueron muy intensas y por supuesto sazonadas con negocios sucios y delictivos de todo tipo es un régimen típico del pasado estalinista donde está prohibido pensar distinto o mejor dicho está prohibido pensar mire por lo menos en mi caso nunca vamos a olvidar lo que el chavismo y el kirchnerismo hicieron para estafar a ambos pueblos préstamos de dinero a tasas del 15% que nos perjudicaron muchísimo bicicletas con el dólar en el mercado negro la valija de dólares sucios de Antonini Wilson que llegó para la campaña de Cristina los negociados de Julio De Vido con el tema del petróleo los barcos que nadie sabe cuánto fueron y cuánto nos costaron y las coimas que hubo que pagar con la maquinaria agrícola se acuerda usted de la embajada paralela de los negociados bueno la encabezó Claudio Huberti hoy está arrepentido Huberti Néstor Kirchner y Hugo Chávez quisieron quedar en la historia como San Martín y Bolívar como los próceres de la patria grande pero a medida que se conoce información más detallada de las corrupciones colosales de Néstor y Chávez de las corrupciones que cometieron van rumbo a convertirse en el gordo valor y la Garza Sosa los ladrones de la plata grande los presuntos libertadores de América en realidad se hicieron millonarios como los estafadores de América porque se quedaron con mucho dinero de los argentinos y de los venezolanos más pobres y como si esto fuera poco entre el chavismo y el kirchnerismo construyeron un puente de plata en el más amplio sentido de la palabra plata con Irán mire cuál es mi propuesta la rebeldía pacífica siempre sana nadie debería rendirse frente a un ejército opresor interno hay que ponerse de pie no dejarse arrodillar por los autoritarios para construir un país para todos para repudiar a los salvajes antidemocráticos y a los ladrones tanto en Venezuela como en Argentina digo para vivir en paz para que no haya más ningún maduro para que Cristina lo sepa Jean Paul Sartre dijo que a todo puede renunciar el hombre sin dejar de ser hombre a todo puede renunciar el hombre a todos menos a la libertad y está todo dicho le doy mi palabra 2 2 2 Gracias.